Muy buenas a todos chicos, seguro que están muy bien por ahí en casa Soy Dominic, su inglés teacher, y les traigo un tema muy divertido y muy entretenido Así que vamos a pasar un buen rato, continuemos Pero primero, ¿qué ves en esta imagen? ¿Qué ven o qué se puede apreciar en esta imagen? Hay un chico y una chica, ¿verdad? Perfecto Now, what are they doing? Are they playing soccer? ¿Están jugando fútbol? No, ¿verdad? No They aren't playing soccer Are they fishing? ¿Están pescando? No, porque no vemos ningún pescado We don't see any fish No hay pescados, there is no fish Are they playing basketball, maybe? Yes, yes Why, or how do I know that they are playing basketball? ¿Cómo sé que están jugando basketball, teacher? Porque aquí están las pelotitas These balls, two balls They are playing basketball Now Are you good at basketball? ¿Son buenos en basketball? Algunos me van a decir Yes, teacher, I am good at basketball Así como otros me pueden decir Profe, sé jugar a basketball Pero no mucho Pero soy un poco bueno Así que Bien Vamos a considerar Que todos son muy buenos en basketball We're going to consider That everyone is good at basketball So In this case We will say Yes, I am Yes, I am I am good at basketball Are you good at It is bueno en Could be fishing Could be Playing soccer Could be snowboarding Could be kayjacking Could be sailing In And many others Y muchos más Recuerden Que esto Lo vamos a usar con el Vocabulary of sports Lo cual previamente ya hemos visto Perfecto Perfecto chicos Podemos continuar Are you good at Eres bueno Yes, teacher Yes, I am Muy bien So When do we use this expression? Do you know? ¿Cuándo usamos esta expresión? Bueno, teacher, la expresión la usamos si somos buenos en algo. Perfecto. Así se dice, así se habla. We use this expression. Entonces, utilizamos esta expresión to show that we know para demostrar que sabemos how to do it, cómo hacerlo. We use this expression to show how to do it, to show that we know how to do it. Usamos la expresión para demostrar que sabemos, we know, sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, si eres bueno pescando, por lo tanto, sabes pescar. ¿Verdad? Perfecto. Por ejemplo, por ejemplo, I am good at fishing. Are you good at fishing? Yes. And do you know how to fish? ¿Sabes cómo pescar? Sí, profesor. Perfecto. I am good at fishing. Do you know how to fish? Yes, I do. Next. Now, we have this boy and this girl. For example, he says, are you good at swimming? No, I am not. ¿Eres buena nadando? Y la chica le responde, no, no lo soy. Tal vez sepa nadar. Maybe she knows how to swim. But, not at all. But, pero, not del todo. That's why she says, no, I'm not. Are you good at swimming? No, I am not. Now, how do we use it, teacher? ¿Cómo lo usamos, profesor? Well, for questions, para las preguntas, vamos a usar, we are going to use, are you good at, for example, add snowboarding? And, for the answers. Y para las respuestas, vamos a usar, dos. If we know, or if we are good, at snowboarding, si nosotros somos buenos, en el snowboarding, ¿Qué significa? What does it mean? ¿Qué? We are going to write, yes, I am. ¿Cómo, teacher? ¿Fácil? Yes, I am. I am good, good at snowboarding. And, what about negatives? Because this is positive. and negatives. For negative, we say, no. Why? Because, we don't know how to snowboard. We don't know how to do it. We, just don't know it. Nosotros no sabemos cómo hacer eso. En ese caso, al no saber, utilizamos no. Y si sabemos, utilizamos el yes. Muy bien. Are you good at snowboarding? Eres bueno, eres bueno en snowboarding? No. Ok. No, I am not. I am not not good at snowboarding. This is positive and this is negative. Una oración positiva o una respuesta positiva sería ¿Eres bueno en snowboarding? Sí. Soy bueno. I am good at snowboarding. Soy buenísimo en snowboarding. Negative. Si fuera negativo, automáticamente, we say, decimos, no. No, teacher. Yo no sé cómo hacer eso. No, I'm not. I am not good at snowboarding. Alright. Eso sería todo por hoy, muchachos. I hope you enjoyed this video. Espero les haya gustado este video. You don't have to worry about it. No se tienen que preocupar. Van a tener hojas de práctica para que practiquen este tema good at usando positive and negative answers. ¿Ok? Y no se olviden de revisar la página del colegio que también hay muchos más videos. Bye bye, guys. Chau. 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 ¡Gracias!